Recomendaciones viajeras de LV Radio. Descubre Extremadura, rutas y lugares pintorescos. Extremadura es una región llena de historia, cultura y paisajes impresionantes. Con sus pueblos encantadores, monumentos históricos y naturaleza exuberante, esta joya oculta de España ofrece una experiencia auténtica y única. Perfecta para los amantes de la tranquilidad y la aventura, Extremadura te invita a descubrir sus secretos mejor guardados. Llegar a Extremadura es sencillo gracias a su conexión con el resto de España. Puedes tomar vuelos a los aeropuertos más cercanos, como el de Badajoz, y desde allí desplazarte cómodamente. Además, la red ferroviaria te permite llegar en tren desde diferentes ciudades, facilitando el acceso a esta maravillosa región. Si prefieres viajar en coche, Extremadura está perfectamente conectada mediante carreteras principales. Desde Madrid, puedes tomar la A5 y disfrutar de un trayecto pintoresco que te llevará directamente al corazón de la región. También puedes llegar fácilmente desde Lisboa, Sevilla o Salamanca, disfrutando del paisaje en el camino. Para quienes optan por el transporte público, hay diversas opciones de autobuses que conectan Extremadura con las principales ciudades de España. Las compañías de autobuses ofrecen rutas cómodas y económicas, permitiéndote llegar a destinos como Cáceres, Mérida y Badajoz sin complicaciones. El transporte público local también facilita moverse dentro de la región. Extremadura cuenta con una selección impresionante de hoteles de lujo que garantizan una estancia inolvidable. Desde elegantes establecimientos en edificios históricos hasta modernos hoteles con todas las comodidades, encontrarás opciones que se adaptan a tus gustos y necesidades. Disfruta de servicios excepcionales y una atención al detalle que te harán sentir como en casa. En Extremadura, los hoteles boutique ofrecen una experiencia única, llena de encanto y personalidad. Con detalles cuidados y una atención personalizada, estos hoteles son perfectos para quienes buscan una estancia íntima y especial. Muchos se encuentran en edificios históricos, fusionando el pasado con el confort moderno. Los hostales en Extremadura destacan por su ambiente acogedor y precios accesibles. Son ideales para quienes desean explorar la región sin gastar demasiado. Con habitaciones cómodas y un servicio amable, estos hostales proporcionan una base perfecta para descubrir los encantos de Extremadura. Para mochileros y viajeros jóvenes, los hostales céntricos en Extremadura son una excelente opción. Ubicados en el corazón de las principales ciudades, permiten un fácil acceso a los puntos de interés. Además, ofrecen un ambiente social donde es fácil conocer a otros aventureros. Las casas rurales en Extremadura son perfectas para escapadas inolvidables. Situadas en entornos naturales, brindan la oportunidad de desconectar y disfrutar del paisaje. Con arquitectura tradicional y comodidades modernas, estas casas ofrecen una experiencia auténtica y relajante. Para quienes buscan refrescarse, las casas rurales con piscina en Extremadura son una elección ideal. Combinan el encantó rústico con el lujo de un baño privado. Perfectas para familias y grupos de amigos, permiten disfrutar del sol y la naturaleza en un entorno tranquilo y exclusivo. En Extremadura, los restaurantes con estrella Michelin ofrecen una experiencia culinaria incomparable. Reconocidos chefs utilizan ingredientes locales para crear platos innovadores que deleitan a los paladares más exigentes. Cada bocado es una explosión de sabores, y la atención al detalle en la presentación hace que cada visita sea memorable. La comida tradicional extremeña es un reflejo de su rica historia y cultura. Platos como la caldereta de cordero, el zorongollo y las migas extremeñas destacan por su autenticidad y sabor. Preparados con ingredientes frescos y locales, estos manjares conquistan a quienes buscan una experiencia gastronómica genuina. La majestuosa Catedral de Plasencia es un emblema del arte gótico y renacentista. Su imponente fachada y sus detallados interiores dejan sin aliento a los visitantes. Este monumento no solo es un lugar de culto, sino también un testimonio del esplendor arquitectónico de Extremadura. El Teatro Romano de Mérida transporta a los visitantes a la época del Imperio Romano. Este impresionante sitio arqueológico, aún en uso para eventos culturales, revela la grandeza y la sofisticación de la Antigua Emérita Augusta. Es un lugar imprescindible para quienes desean explorar la historia de Extremadura. La ciudad histórica de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad, es un viaje en el tiempo. Sus calles empedradas, palacios y torres medievales cuentan historias de siglos pasados. Pasear por su casco antiguo es sumergirse en un ambiente único, donde cada rincón guarda un pedazo de historia. El Valle del Jerte en primavera despliega un espectáculo natural incomparable. Los cerezos en flor cubren el paisaje con un manto blanco y rosado, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Pasear por sus senderos es una experiencia mágica que no puedes perderte si visitas Extremadura en esta época. Senderismo en Monfragüe ofrece una inmersión total en la naturaleza. Este parque nacional es un santuario para aves rapaces y otras especies protegidas. Sus rutas bien señalizadas te guiarán a través de paisajes increíbles, donde podrás disfrutar de la tranquilidad y belleza de uno de los mejores destinos naturales de España. La Ruta de los Conquistadores te lleva a través de los lugares históricos más emblemáticos de Extremadura. Siguiendo las huellas de figuras como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, descubrirás pueblos encantadores, fortalezas medievales y paisajes que te transportarán a la época de las grandes exploraciones y conquistas. Los mejores platos de la cocina extremeña te sorprenderán por su autenticidad y sabor. Desde la clásica caldereta de cordero hasta las migas, cada bocado es una celebración de la rica tradición culinaria de la región. No olvides probar el queso de la serena y el jamón ibérico, verdaderos tesoros gastronómicos. Las recetas tradicionales de Extremadura son un reflejo de su historia y cultura. Platos como la sopa de ajo, la ensalada de zorongoyo y el frit de cabrito son sólo algunas de las delicias que puedes preparar en casa para llevar un pedacito de Extremadura a tu mesa. La Sierra de Gredos ofrece un paisaje montañoso impresionante, ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza. Con sus picos majestuosos y valles profundos, esta sierra es el refugio perfecto para quienes buscan desconectar y disfrutar de vistas panorámicas espectaculares y aire puro. La Sierra de San Pedro es un paraíso para los observadores de aves y los entusiastas de la fauna. Este espacio natural protegido alberga una gran diversidad de especies, incluyendo el majestuoso águila imperial. Sus rutas de senderismo permiten explorar su rica biodiversidad y disfrutar de la tranquilidad del entorno. Mérida, la antigua capital romana, es un tesoro arqueológico con monumentos impresionantes como el Teatro Romano y el Amfiteatro. Sus calles están llenas de historia, y cada rincón cuenta una parte del glorioso pasado romano de la ciudad. Es un destino imprescindible para los amantes de la historia. Badajoz, con su rica historia y cultura, es una ciudad fascinante para visitar. Su majestuosa Alcazaba y la emblemática Plaza Alta reflejan su herencia árabe y medieval. Pasear por sus calles es sumergirse en siglos de historia y disfrutar de una vibrante vida local y una gastronomía deliciosa. Navegar por el río Guadiana es una experiencia única que permite descubrir la belleza natural y la historia de Extremadura desde una perspectiva diferente. Sus aguas tranquilas y paisajes ribereños ofrecen un entorno perfecto para actividades acuáticas y momentos de relax en plena naturaleza. El río Tajo en Extremadura ofrece múltiples actividades para los amantes de la naturaleza y la aventura. Desde emocionantes rutas en kayak hasta tranquilos paseos en barco, el Tajo brinda una experiencia única. Sus aguas cristalinas y paisajes ribereños invitan a disfrutar de jornadas inolvidables al aire libre. El Parque Nacional de Monfragüe es un lugar pintoresco que cautiva con su impresionante biodiversidad. Hogar de especies como el buitre negro y el águila imperial, este paraje natural es ideal para los amantes del avistamiento de aves. Senderos bien señalizados permiten explorar sus rincones más bellos. La comarca de La Vera, con su exuberante vegetación y pintorescos pueblos, es un destino de ensueño. Sus gargantas y piscinas naturales atraen a aquellos que buscan refrescarse en verano. Además, la arquitectura tradicional y los famosos pimientos de La Vera hacen de esta región un lugar imprescindible. Los vinos de Ribera del Guadiana son una muestra del rico patrimonio vitivinícola de Extremadura. Con una diversidad de variedades y sabores, estos vinos se destacan por su calidad y carácter. Visitar una bodega local permite conocer de cerca el proceso de elaboración y disfrutar de catas inolvidables. El jamón ibérico de dehesa de Extremadura es un manjar reconocido mundialmente. Criados en libertad y alimentados con bellotas, los cerdos ibéricos producen un jamón de sabor y textura inigualables. Degustar este producto es una experiencia que refleja la excelencia de la gastronomía extremeña. En Extremadura, los hoteles con spa y relax ofrecen una experiencia única. Disfruta de tratamientos rejuvenecedores y masajes en entornos serenos. Estos hoteles combinan lujo y bienestar, permitiéndote desconectar del estrés diario. Sumérgete en piscinas termales y relájate en saunas, todo rodeado de paisajes impresionantes. Los hostales con vistas impresionantes en Extremadura son perfectos para quienes buscan una estancia económica sin sacrificar belleza. Desde sus terrazas, contempla montañas, ríos y campos verdes. Estos alojamientos ofrecen comodidad y un ambiente acogedor, ideal para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad extremeña. Para familias, las casas rurales en Extremadura son una excelente opción. Espacios amplios, actividades al aire libre y la posibilidad de disfrutar de la vida en el campo. Estas casas ofrecen todas las comodidades necesarias para una estancia placentera, creando recuerdos inolvidables en un entorno natural y apacible. Disfrutar de una buena comida es aún mejor en los restaurantes con terraza en Extremadura. Estos lugares ofrecen la oportunidad de degustar deliciosos platos locales al aire libre. Saborea la gastronomía extremeña mientras te deleitas con vistas panorámicas, creando una experiencia culinaria inolvidable en pleno contacto con la naturaleza. El Alcázar de los Reyes Cristianos, situado en Extremadura, es un monumento lleno de historia y belleza arquitectónica. Este antiguo palacio fortificado ofrece una visión fascinante del pasado. Sus jardines, torres y patios invitan a recorrer sus espacios y descubrir los secretos de una época gloriosa. El Monasterio de Guadalupe, patrimonio de la humanidad, es una joya de la arquitectura gótica y mudéjar. Sus claustros y arte sacro te transportan a otra época. Este lugar de peregrinación es famoso por su Virgen Negra y sus impresionantes vistas de la sierra. La ruta de los castillos en Extremadura es un viaje fascinante a través de fortalezas medievales. Cada castillo narra historias de batallas y conquistas. Desde el castillo de Trujillo hasta el de Alburquerque, descubrirás la rica historia y paisajes impresionantes de la región. Tapas y pinchos extremeños son delicias que no puedes perderte. Desde el jamón ibérico hasta las migas, cada bocado es una explosión de sabores. Los bares y tabernas locales ofrecen una experiencia gastronómica única, perfecta para disfrutar con amigos y familiares. El Pico Villuercas, el punto más alto de Extremadura, ofrece vistas panorámicas inigualables. Ideal para los amantes del senderismo y la naturaleza, este pico es un desafío gratificante. Sus senderos te llevan a través de paisajes espectaculares, donde la flora y fauna te dejarán sin aliento. Visitar Extremadura es una experiencia inolvidable llena de historia, gastronomía y naturaleza. Desde sus majestuosos monumentos hasta sus pintorescos paisajes, la región ofrece algo para todos. Cada rincón es una invitación a explorar y disfrutar, haciendo de tu viaje una aventura única. Recomendaciones viajeras de LV Radio